Venga, una empresa establecida para su empleado con un incentivo en euros, según lo que le está acá damos. Dicho incentivo, ¿sabes lo que es un incentivo o no? ¿Qué es un incentivo? ¿Qué ejercicio es? El 26. ¿26 qué? Ah, el 0, ¿no? ¿Pero eso es uno de la enuncia o algo de eso? Ah, sí. Léelo, yo. Léelo a tu mano. Es que no tengo la... ¡Qué borde! ¿Me has dicho léelo? Léelo tú. Léelo tú. Que me vas a dar el comentario. ¿Qué te preguntan? Que calcule, que vea si es continuo o no, ¿no? Oye, no me da nada de continuo. No lo hagas. Ah, que hay de... Esto es la confinidad, sí. ¿Qué pasa con el 10.000? Espérate. ¿Por qué 10.000 euros? ¿Por qué? Ah, que es en cientos de euros. ¿Vale? O sea, que estos son cientos de euros. 100, 100 son 10.000. Te voy a preguntar lo del 10.000, ¿vale? No lo pillan, ¿no? No. Y ya. Que el líneo que te dan es si venden... Estos son cientos de euros. O sea, que yo podría poner aquí 10.000 y aquí 10.000. ¿Y por qué lo ponen así? Pues porque le da la gana que lo ha hecho, para que no queden números tan grandes. Vale. Entonces, en el enunciado te ponen, cuando ganas más de 10.000 euros, sí es muy distinto. Lo que están diciendo es que, que hagan límite, cuando X tiende a 100 por la izquierda, y cuando X tiende a 100 por la derecha. Si el tema se llama continuidad, ¿qué te van a pedir, por Dios? Si yo ya, con saber el nombre del tema, tengo la mitad de esta mancha. 0,01 por 100 es 1. O sea, que te dan 100 euros. Un ciento de euros que te dan 100 euros si venden menos de 10.000. Pero si venden más de 10.000, te dan... Un monte. O sea, yo ahí lo voy a ver. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. 1,2. No, tampoco es tanto. Yo, por eso, no trabajo mal. ¿Eso son 120 euros? 120 euros. Entonces, ¿es mucho la diferencia? Pues no. No mucho. Justo en el límite no es mucho. Y luego, en el apartado B, yo no he leído el problema, te van a preguntar si hay error un límite en la cantidad de incertidumbre. Error. ¿Por qué? Porque esta función... ¿Cuál es el límite cuando X tiende infinito de él? Si venden mucho, ¿cuánto vas a ganar de incertidumbre? Claro, tampoco les interesa que ganes infinito, si no vas a ganar más que ella. Bueno, no sé hasta qué punto. ¿Cuál es el límite esto? Lo tienes que decir sin nada más. ¿Cómo? ¿A qué tiende esto? A malintadito. Bueno, de ese frito en vinagre. A milagre. No. A 30, ¿cómo? 32 y ya. El grado de este es igual que el grado de este. Después yo no me parece dividido. Ah. Sí, ninguno. Que cuando era el mismo grado, te acordé lo de la red. Sí, pero eso que viene ahora. Porque te piden el límite por aquí, te piden infinito. Pero antes hemos hecho otras cositas y no hemos hecho eso. ¿Ve? Antes no sustituyó por un mundo muy grande. Sí. ¿Y ahora por qué no? Pues porque yo me di cuenta que tenés X y el mismo grado de aquí que él. Y antes por qué no ha hecho lo mismo. Para que lo hubierais mejor. Esto lo he hecho para que lo hubierais mejor.